¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tani y bienvenidos a Tani y Tani, el canal más dulce. El día de hoy toca manualidades y les voy a enseñar a hacer un borde como este, obviamente, bordado a mano. En este caso decoré la orilla de una funda para almohada, pero puedes decorar un cojín o incluso alguna bandita para el cabello. La verdad es que está bastante rápido y fácil de hacer, así que vamos a comenzar. Pero antes no olvides suscribirte a Tani y Tani, el canal más dulce, para que seas parte de esta comunidad. Ya sabes que me puedes seguir por todas mis redes sociales. Vamos a necesitar una funda o un cojín que quieras decorar, en este caso solamente voy a bordar la orilla. También un aro y aguja para bordar, tijeras, opcionalmente unas perlitas de plástico y, por supuesto, hilo para bordar. En este caso estaré utilizando estos dos tonos que combinan bien con el edredón de mi cama. Lo primero que tenemos que hacer es marcar las líneas de guía. A 1 centímetro de la costura de la funda marcaremos la primera línea. Después a 1.5 centímetros, a 3 centímetros y a 3.5 centímetros. De esta manera tendremos 4 líneas en total. En estas dos líneas centrales marcaremos un punto cada centímetro y medio. Seguimos marcando los puntos hasta terminar con el largo de la orilla de la funda. Repetimos marcando los puntos a la misma distancia en la otra línea. Deben de quedar completamente alineados. Te recomiendo que uses un lápiz de color claro para marcar las líneas y que sea lavable, para que así a la primera lavada se borren por completo. Ahora ya tenemos las marcas para comenzar nuestro bordado. Comenzaremos poniendo la tela en el bastidor como de costumbre para cualquier bordado. Pasaremos el hilo en forma de zig zag siguiendo los puntos que marcamos previamente. Comenzaré a bordar con el tono de hilo más claro. Sacamos la aguja por el primer punto y luego colocamos la aguja de manera completamente horizontal con respecto a la tela. Ensartamos la aguja sacándola del otro lado y dejando una pequeña puntada más o menos de un milímetro de ancho. La siguiente puntada será en la línea de abajo pero saltando un punto. Colocamos la aguja en horizontal. Metemos la aguja y sacamos dejando más o menos una puntada de un milímetro de ancho. Y jalamos el hilo. Y como ven ya vamos formando el zig zag. Y continuamos en el punto de arriba. Seguiremos haciendo esta puntada en zig zag hasta llegar al otro extremo de la funda. Y hacemos un nudo simple por la parte de atrás. Ahora continuaré bordando con el tono de hilo más oscuro. Sacamos la aguja por el primer punto de la línea de arriba. Y metemos la aguja de manera horizontal en el punto de abajo. Y así seguiremos formando un zig zag pero en sentido contrario al que hicimos anteriormente. ¡Gracias! 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 Y terminamos metiendo la aguja por el doblez de la costura de la funda. ¡Gracias! 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 Para empezar tendrán un patrón enrejado de rombos. Como ven se ve muy lindo así solito pero todavía nos falta una parte. Continuaremos con el hilo en color claro. Continuaremos con el hilo en color claro. Sacamos la aguja por el primer punto de la línea de abajo. Formamos un arco con el hilo y sostenemos mientras ensartamos la aguja por el mismo punto inicial. Sacamos la aguja aproximadamente medio centímetro adelante. Pasamos el hilo por debajo. Y tiramos del hilo. Así formamos nuestro primer punto de cadena. A la misma altura en donde terminamos el punto de cadena pero en la línea de abajo. Ensartamos la aguja de manera horizontal. Pasamos el hilo por arriba de la aguja. Y luego damos una vuelta por la parte de atrás. Sacamos la aguja. Y al tirar del hilo se formará un pequeño nudo. Regresamos la aguja por debajo de la diagonal de hilo que se formó. Para continuar con el punto ensartamos la aguja dentro de la primer cadena. Y sacamos en donde inicia el punto siguiente. Pasamos el hilo por debajo. Y jalamos la aguja para formar el punto de cadena. Vamos a repetirlo con un acercamiento para que notes el detalle. Metemos la aguja por el medio de la cadena anterior. Y sacamos medio centímetro adelante. Pasamos el hilo por debajo. Y jalamos para formar la cadena. A la misma altura de donde sacamos la aguja pero en la línea de abajo. Ensartamos la aguja de manera horizontal. Le damos una vuelta al hilo. Y jalamos para formar un pequeño nudo. Regresamos la aguja por debajo del hilo. Ensartamos en medio de la cadena anterior. Pasamos el hilo por debajo. Y jalamos para formar la cadena. Ensartamos la aguja en medio de la cadena anterior. Sacamos medio centímetro adelante. Pasamos el hilo por debajo. Y jalamos para formar la siguiente cadena. Continuamos el punto ensartando la aguja en la línea de abajo a la misma altura. Damos una vuelta por detrás. Jalamos para formar un pequeño nudo. Pasamos la aguja por debajo del hilo. Ensartamos en el medio de la cadena anterior. Sacamos medio centímetro adelante. Y formamos la siguiente cadena. Y así sucesivamente hasta terminar con toda la línea. Para terminar con la línea de cadenas de abajo. Simplemente ensartamos la aguja en el doblez de la funda. Y hacemos un pequeño nudo por la parte de atrás. Ahora haremos la misma puntada de cadena. Pero con el hilo más obscuro. Y en la línea de arriba. Haré exactamente la misma puntada que hicimos anteriormente. Pero en vertical hacia mí. Para que puedas verlo desde otro ángulo. Comenzamos sacando la aguja en el primer punto. Ensartamos la aguja por el mismo punto de inicio. Y sacamos medio centímetro adelante. Pasamos el hilo por debajo. Y jalamos para formar la primer cadena. A la misma altura en donde finalizamos el punto de cadena. Ensartamos la aguja de manera horizontal. Pasamos el hilo por el frente. Damos una vuelta. Y jalamos para formar un pequeño nudo. Pasamos la aguja por debajo del hilo. Y ensartamos en el medio de la cadena anterior. Sacamos la aguja en el punto siguiente. Pasamos el hilo por debajo. Y jalamos para formar la siguiente cadena. Y así sucesivamente hasta terminar con toda la línea. Como puedes ver, los nudos que vamos a hacer en la izquierda deben de estar alineados con los nudos que están en la parte derecha. ¡Gracias! 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 Y así terminamos la parte del bordado. Para finalizar el diseño voy a coser unas perlitas en el medio de cada rombo. Estar utilizando hilo blanco de costura para que no se note. ¡Gracias! 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 Y así es como se ve el bordado terminado. Como ves, es muy lindo, elegante e incluso parece que lo compramos en una tienda. Y ya viste que es más fácil de hacer de lo que parece. Me encantó la combinación de tonos que va perfecto con el edredón. Todo se ve en armonía y combina bastante bien. ¡Gracias! 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 Espero que este tutorial te haya sido de ayuda. Dale me gusta. Yo soy Tani y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!